hola qué tal un saludo grande soy oscar sanz y esto es aguja y vinilo en una edición que denominado express porque esto no daba espera nos enteramos hace pocas horas de la partida repentina de un gran estandarte de la música house contemporánea se trata de ángel morales ángel morales era uno de esos productores que tenía un lenguaje muy particular a la hora de hacer su música y en esto coincidimos creo que una gran mayoría que hemos tenido la oportunidad de escuchar sus producciones y es que el sonido de ángel morales era rico en matices era perfectamente estructurado su música no tenía pero alguno al poner la aguja en un disco de ángel morales uno se daba cuenta que su habilidad para producir y su equipo de trabajo era impresionante sus discos sonaban muy bien ángel morales era un fanático de la calidad sonora remixó artistas muy muy importantes por nombrar el más popular pet shop boys y su éxito pan y narrow que fue muy famoso a mediados de los 90 fue uno de los trabajos encargados para ángel morales también se recuerda su trabajo y aquí lo tengo por fortuna de una canción de los kings of tomorrow que es considerado un disco de culto y está compilado en este otro disco de culto de frankie knuckles para la ministry of sound la canción se llama i'm grateful y la versión más famosa fue la de ángel morales de otra parte ángel morales hasta protagonizó algunos mitos urbanos del circuito musical recuerdo haber escuchado alguna vez que decían que cuando danny tenaglia este mega dj y productor también escuchó la canción de ángel morales llamada harian big esa canción dice que danny tenaglia cuando la descubrió era tal su amor por ella que en el club twilight cuando tenía a cargo una de sus residencias creo que los sábados allá en nueva york danny tenaglia no tuvo problemas en tocarla durante media hora o una hora y no sé si era media o una hora que la puso y la puso y la puso incesantemente si he cometido el error por favor me lo corrigen abajo en los comentarios lo cierto es que ángel morales gozaba de esa popularidad propia dentro del circuito subterráneo era muy muy respetada por sus colegas eso es innegable colombia tiene una gran cantidad de seguidores fieles a sus trabajos y a su música y a su talento leonardo escobar es un fiel seguidor de ángel morales alex ocampo william humaña charlie en pereira jessica bueno que es una gran mujer que incluso tuvo el placer de trabajar con ángel morales hace algunos años atrás en la parte de relaciones públicas y artísticas así que ya sí que estaba de primera mano cómo era el talento de este artista porque ella estuvo ahí junto a él para referirme ya rápidamente a la canción que será protagonista de hoy de manera express como lo he decidido llamar he querido traer este trabajo que es uno de los pocos que conservo yo no soy coleccionista y seguidor de ángel morales no porque no me guste su trabajo sino porque sus discos son muy difíciles de conseguir este es un trabajo relativamente reciente este es de 1999 y es un disco que hoy por hoy se recuerda de alguna forma porque un productor muy cercano a él también por supuesto mega conocido como es louis vega y su esposa actual anané vega han sacado una canción con los mismos recursos que inspiraron a este disco de ángel morales y se trata de the funk train digo que esta canción tiene no sé cómo describirla para que para para darme entender como disyoki les digo esta canción es una delicia para ser tocada como todo lo que producía ángel morales y es que ahí está la gran cualidad de este artista como pocos tenía el sonido tan perfecto y la secuencia tan mesurada tan bien constituida que uno como disyoki simplemente era una herramienta para dejar que las cosas fluyeran así que con esta versión de the funk train club mix que es la más extensa de todas quiero dejarlos por hoy con este homenaje de ángel morales aquí en su corazón le dijo no voy a seguirle dando beats a usted vamos a trascender a otra dimensión y a partir de este mundo a sus 55 años de edad este dj nacido en brooklyn gestor de sus propios sonidos estaba constituyendo además un nuevo proyecto para diseñar que ya estaban diseñando pero ya era comercializar altavoces de altísima calidad incluso ese amor por lo técnico también lo llevó a tener un club en montreal canadán donde fue donde él residió durante muchos años se llamaba estéreo y fue muy famosa esta sala así que imagínense los alcances que tenía este súper y mega productor que ya no está entre nosotros aquí en esta tierra así que con esta canción de angel morales de funk train club mix quiero dejar que ustedes se deleiten con este sonido de un súper productor que ya no está más entre nosotros y que suena y se ve aquí en aguja e vinilo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.